¿Cuáles son las células madres que se extraen? Con mayor concentración y la célula madre derivada del tejido adiposo tiene una capacidad pluripotencial para diferenciarse en hueso, en cartílago, en músculo, en fibroblasto. Entonces lo podemos colocar en un glúteo y va a simular o va a imitar la fibra muscular en una articulación, va a estimular la regeneración ósea en una artrosis o un cartílago en alguna artrosis. Y estas células madres sacadas de la grasa se pueden mezclar con un injerto de grasa para rellenar pómulos, ángulos de la mandíbula, mama, en la parte estética o glúteos. Hoy hicimos dos caras y un relleno de glúteos. ¿Cuál es la ventaja de un injerto de grasa enriquecido con células madres? En donde se hace un contagio de la cantidad de células madres. Es un injerto que se va a reabsorber mucho menos, es un injerto que va a tener una viabilidad de muchos más años, es un injerto de mayor calidad. El problema son los costos de esta aparatología. Se puede hacer células madres muy rudimentarias, sin contagio de células o un contagio muy... O se puede hacer de una manera muy científica como hemos tenido la oportunidad porque la empresa que nos provee todo esto en forma gratuita para que se puedan ejecutar estas cirugías es un manus en donde el descartable y la centrífuga y todos tienen costos demasiado elevados para nuestra realidad dentro de la Argentina hoy en lo que es cirugías estéticas. En realidad el dueño de la empresa Humanus es argentino, ha vivido en Europa, en España, en Suiza. Y bueno, yo como presidente de la sociedad argentina fui contactado por él hace unos dos años. Venimos trabajando, ellos tienen sus protocolos, hemos hecho videoconferencias y hemos asistido al doctor Severiano y otros médicos de España que ya tienen esto protocolizado. Y la empresa es lo que nos ha traído, ha mandado por una línea aérea en el transcurso de la semana pasada una centrífuga y una serie de dispositivos que realmente son muy caros y que nos permite hacer una tecnología de células madres como en el primer mundo sin ningún costo para nosotros porque no es que esté en fase de experimentación, esto ya está publicado, ya está presentado en seres humanos. Lo que sí están queriendo es que en Sudamérica haya médicos de referencia que tengan experiencia en haber realizado este tipo de cirugías como para promocionar, porque lamentablemente es muy caro. Un dispositivo que se usa de uno a dos por cirugía ronda los 30.000 pesos, es decir, entre 30 y 60.000 pesos solamente de descartable, lo cual ya inhabilita porque es un costo demasiado alto después para cualquier otro tipo de cirugía estética, ni hablar una centrífuga de 500.000 dólares, que esta empresa de alguna manera a la Sociedad de Cirugía Plástica Argentina le está dando la posibilidad, por eso se hicieron dos cirugías estéticas en Buenos Aires, tres acá y están programadas dos más la semana que viene en Buenos Aires. Y probablemente en los próximos seis meses se vuelva a programar. La idea es que dentro de la Argentina hay unas 20 cirugías estéticas con células madre para que esto se pueda publicar y presentar en revistas americanas o revistas mundiales de cirugía plástica. Yo soy médico traumatólogo, formado en el Hospital Fernández en la Ciudad de Buenos Aires, ya hace unos años. Hará más o menos tres años interesado más que nada en todo lo que sea terapias celulares. En ese momento, y hoy en día también, sobre todo acá en Argentina, los médicos traumatólogos y también los cirujanos plásticos obtenemos y hacemos terapias celulares, obtenemos las células a través de las células mesenquimales de la médula ósea. Gracias a Dios yo tuve una experiencia de poder estar en Europa casi un año y medio y ahí ya se está utilizando como tejido dador el tejido graso. Se ha comprobado la gran posibilidad, la gran potencialidad, la plasticidad, la biodisponibilidad que es mucho mayor de lo que sería la célula madre, que en realidad no es una célula madre, sino que es la fracción estromal vascular, donde ahí también hay células madre, pero también hay otros componentes celulares obtenidos por lipoaspirados humanos. El doctor Vera Coquiaro, muy gentilmente, y la empresa Humanos, organizamos la posibilidad de hacer unos procedimientos quirúrgicos en el día de hoy. Hoy, empezamos hoy a la mañana, básicamente en pacientes con cirugía plástica, utilizando más que nada eso, la tecnología de GID Humanos para lo que es la recolección, la cosecha, el procesamiento y la obtención de células para poder, junto con grasa, enriquecer esa grasa y ser muy útil más que nada en tratamientos de plástica. Como traumatólogo, directamente utilizamos la fracción estromal vascular, utilizamos esa grasa para obtener las células y colocarla en alguna articulación o en algún tendón que esté enfermo. Bueno, humanos, básicamente estamos localizados en España y ahora en Sudamérica, empezando por Argentina, por una cuestión de nacionalidad, que es el primer punto donde lo estamos armando. Nosotros representamos a GID en Latinoamérica, en diferentes países, estamos haciendo todos los lanzamientos primero en Argentina. GID es una tecnología americana que es un consorcio de científicos, de médicos, cirujanos, plásticos, de biólogos y que se desarrolla en Estados Unidos y en Inglaterra. Son los dos puntos que tienen y España es el tercer punto que han trabajado con muchos laboratorios en todo lo que sea research, en stem cells, o sea, terapias celulares. Acá le estamos adelantando materialmente la medicina a la Argentina, o sea, esta tecnología no se encontraba antes, somos los primeros. Somos los primeros también en realizar diferentes tipos de operaciones, no solamente en la parte estética, sino en traumatología en Sudamérica. Y todos estos casos que se están haciendo van a ser fuentes de publicaciones científicas y nuestra idea es realmente poner a Argentina adelante, o sea, ponerlo en el mapa, desde un punto de vista de terapia celular. No porque los médicos argentinos no estén, sino que son uno de los mejores del mundo. Pero en cuanto a esta tecnología, que es la primera y la más avanzada a nivel mundial de poder realizar primero la experiencia en Sudamérica y en Argentina. Son productos que no están al alcance actualmente de la población y de dar este tipo de ventajas porque hay diferentes patologías que actualmente no se pueden cubrir en la Argentina y que con esta tecnología sí lo van a poder hacer. Bueno, la realización de estos procedimientos en nuestra ciudad realmente significa un gran orgullo en primer lugar para nosotros porque debemos tener en cuenta que es un procedimiento de avanzada, es lo que está en boga en este momento en cirugía plástica y que en nuestro país están dando, como te explicaba anteriormente, el puntapié inicial en este tipo de prácticas. Así que acceder a la realización de estos procedimientos en nuestra ciudad con la aplicación de esta alta tecnología es un honor.